A veces piensas que lo pierdes todo, que la vida a veces te da de codo Puedo estar caminando por el lodo, pero la costumbre no me acomodo Es que se joda, que pasen las horas No importa el pasado, lo que importa es lo que tengo ahora No es que se joda, que pasen las horas No importa el pasado, lo que importa es lo que tengo ahora A la realidad ya me acomode, siempre pensaba en el pasado pero ya olvidé Tira la nada al corazón y así lo descuide Pero aprendí a no darle importancia a lo que no tienes Ahora solo pienso en mí y me va mejor Si no me llega la musa entonces prendo un blog No me dejo de la vida y de ningún cabrón Y al que se venga a poner bruto le rajo el melo Y si me busco un caso Pues que se joda, que pasen las horas No importa el pasado, lo que importa es lo que tengo ahora Pues que se joda, que pasen las horas No importa el pasado, lo que importa es lo que tengo ahora Me dicen niña, niña Y no sé quién para decirte cómo debe ser Yo también ahogo mis penas yéndome a beber Porque a veces mis sentimientos no me dejan ver Yo siempre sigo despido y nunca me dejo caer En una playa en Puerto Rico no voy a perder Voy a dejarlo todito aquí con lo mío me voy a joder Se activan los panas con todos los culitos que voy a traer Pues que se joda, que pasen las horas No importa el pasado, lo que importa es lo que tengo ahora Pues que se joda, que pasen las horas No importa el pasado, lo que importa es lo que tengo ahora White Noisy Dianel White Noisy Dianel, baby Ay, tú, me tocando en la boca Dile, chanko Oh, 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 oh Primo Boyz Music Taiko Primo Boyz Music Uh, uh, uh